¡Bum, tra, tra! Llega, lega, ring, hoy suena por allá, mira suena por aquí! ¡Bum, tra, tra! Llega, lega, ring, lo baila por allá, y lo baila por aquí! ¡Bum, tra, tra! Llega, lega, ring, hoy suena por allá, mira suena por aquí! ¡Bum, tra, tra! Llega, lega, ring, lo baila por allá, y lo baila por aquí! ¡Así que!